Hola, me llamo Ana, trabajo en Producción Española en BAMACO, Mali y soy la encargada de, bueno, la delegada administrativa financiera. Es decir, me encargo de todo lo que viene a ser dar apoyo a los técnicos para la ejecución de los proyectos, tanto a nivel financiero, administrativo, como logístico o requisitos humanos. ¿Y por qué soy cooperante? Bueno, pues creo que no fue una decisión tomada en un momento, sino creo que toda mi vida he sido ayudada en temas de voluntariado, de ONGs, y me parece un trabajo súper interesante en el que puedes viajar, conocer otras culturas y encima estás haciendo, aportando algo, ayudando y lo creo muy necesario. Entonces, pues yo me dedico a esto.